¡Ah, sí! ¡Hola, chicos! ¡No se ha hecho! Ya estamos en el episodio nacional de la parte de la noche está aquí. Recuerden que estamos, respetamos los mismos personales. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale porque cuando es un día especial quiere decir que estamos en nuestra casa así que como estamos aquí en nuestra casa como dice nuestra casa eso es un día especial vamos a ver qué es un día vamos a ver qué es un día ya no se hace así no 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 e 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 Tal vez hay que llevarles alcanza Ojalá que no estén vivos Como tío, ¿verdad? Vamos a pegarle No agregó este tipo de peluches Porque tío, vi Quieren ganar peluches de él Porque creen que él es muy famoso Adiós Ok, perfecto, ya vine ¿Qué te pasa? No, no, eso es un Estos ¿Te enfermaste del coronavirus? No, yo empecé Bueno, no Yo solo tengo dos ¿Sabes por qué?